Buenos días, amores. Esta mañana me levanté y quise escuchar lo que dijo este Donald Trump en el RNC, Republic National Convention, y me admiré, me admiré, que él se puso a hablar en mal de Nayib Bukele y casi ni quiso decir ni su nombre, solo mencionó El Salvador. Es extraño porque yo pensé, me dio la impresión de que Trump era una persona que admiraba, respetaba y quería a Nayib Bukele. Y hoy está diciendo que Nayib Bukele ha deportado a todos los criminales hacia los Estados Unidos. Es primera vez que yo oigo eso y realmente digo yo, ¿por qué será que Donald Trump ha cambiado de opinión? Está hablando negativo sobre Nayib Bukele. Por lo que yo sé, Nayib Bukele ha hecho un gran trabajo en El Salvador, increíble. Y yo lo que veo y siento, porque Donald Trump es de esos que solo quiere toda la luz sobre su propia persona. Es una persona bien envidiosa, racista, mala en mi opinión. Realmente esa es mi opinión. Y que él no quiere que otros brillen. Pero como la luz está sobre Nayib Bukele, siento yo, siento yo, díganme si estoy equivocado, pero yo siento que Donald Trump está muriéndose de envidia, jealousy, envidia, y no haya que decir. Él siempre menciona a las personas inmigrantes, siempre ataca a las personas inmigrantes, y después habla de las minorías como que si fueran otra parte de este país. Él habla de black jobs, habla de hispanic jobs, y ¿qué pasó con los white jobs? ¿Por qué nunca habla de white jobs? Es raro. ¿Cuáles son sus opiniones? Yo estoy bien en choque porque, digo yo, no puedo creer lo que está saliendo de la voz de este hombre, pero de todas maneras, no es de admirarlo. Trump siempre ha dicho cosas incendiary en español, no sé cómo se dice, como que dan choque, que él habla bien, como se dice en español. Habla cosas que no son, en mi opinión. Y yo siempre lo he comparado, aunque no me gusta hacerlo, aunque no me gusta hacerlo, pero lo he comparado un poquito con una persona que en la historia quedó mal, que en la historia hizo muchas cosas feas, que en la historia, bueno, no voy a decir nombres porque no quiero que me ataquen a mí tampoco, pero yo siempre también pensé lo que le pasó, que eso iba a pasar en cualquier rato, desafortunadamente. Él es una persona muy polarizing, una persona que o lo odiaste.